¡Vamos a presentar al amigo de McFloy! ¡Estoy hablando del Desertor, el Teniente Murphy! Sin insignias ni galones, tiene prohibido el uso de las armas. Ahí está el Desertor, el mismísimo Pentágono lo juzgó. Y solo, tiene que volver solamente con el cinturón de campeón de campeones y la manfuerna si quiere retornar a su país. ¡Saluda a sus guerrilleras! ¡Aquí está Murphy, nacido en Utah! Un metro ochenta y cinco, noventa y siete kilogramos. Y en ataque favorito para el Teniente, ¡el golpe de codo! Como siempre, el Teniente Murphy quiere hacer unas palabras. Le voy a pedir que me espere. Wait a minute, please. Tengo que informar que el comisario Bevilacqua nos ha dicho que ya han llevado a la comisaría a todos los revoltosos de la gresca entre los taxistas y colectiveros en los espectáculos deportivos como este. Dice que no se debe hacer realmente un ejemplo. El aplauso para el comisario Bevilacqua. Ahora sí. Dice que va a tirar a Bevilacqua hoy. Lo hice antes y lo voy a hacer ahora. ¿Cuándo, Usni? ¿Cuándo tiró a Bevilacqua? ¿Está loco? En ningún momento. En ningún momento tiró a Bevilacqua. ¿Qué dice el desertor? Dejemos esto a un lado, señores. Va a enfrentar ni más ni menos que al puntero del campeonato. Atención, chicas. Atención, chicos. Moto, guitarra, melena, rubia, el viento. Llega el ídolo de todas las bandas de rock de la Argentina. El hijo de Villurquiza. El puntero del campeonato. El rockero Vicente Milani. Con su guitarra al hombro. Con su moto. Este coleccionista de música, de guitarras, de motocicletas. Vicente Milani. Número uno en la tabla de 100% lucha. Va primero. Y quiere mantener al puesto. El saludo de todo el estudio estadio. Y su ficha técnica. Aquí está el puntero. Aquí está Milani porteño. Metro 82. 92 kilogramos. Y en ataque favorito. La palanca de apasos. Y su moto son más que su mamá. Observemos en la tribuna. Las chicas que tienen las letras. Dice Vicente en la tribuna. Allí están gritando y levantando. Ahí está Vicente Milani. Sí, 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 sí. Una lucha que aparenta ser terrible. Miren si no será que con un golpe al bajo vientre. Terrible, terrible, terrible. Murphy. Demolición. Así Murphy empieza esta lucha. Que va a estar llevada adelante. Gorban, 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 Gorban. Y está otra vez la cara de Milani al piso. Golpea mal. Y no le importa nada al teniente. Así sorprendía. A los guerreros orientales en las distintas batallas. Murphy. La derecha. Terrible. Terrible. Terrible, Eduardo. La escaladora. Se sube así hasta la tercera y va para atrás. Sí, señor. Uno. Uno, 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 uno. Nada más. Se da vuelta Vilani. Ahí está. Está mal. Sigue golpeado Vilani en la cara. No aguanta. Está sintiendo el castigo. Sintiendo el dolor. Ahí lo puede quedar. Ahí va Vilani. ¡Termine! Levanta el estadio, hijo de Misurkiza. La lucha se hace durísimo. Aquí está el puntero con ranchos abajo. Gran reacción de Vilani en el momento ideal. Sí, señor. Entrando en el rincón. Tapando el ángulo, como dicen los luchadores. Se lo lleva ahora al otro. Con pedazo de hombro. Vamos también con la reducción castigando. Y le están mandando las costillas. El estudio estadio parece reventar. Seco el cachetazo de Vilani para la tercera. Ahí está Vilani para atrás increíble. Lo saca con una tijera. Durísimo codazo de Vilani. La lucha se hace, mis amigos. A full, a fondo. No está bien, Murphy. No está bien. Busca la tercera y entra con un codazo al medio del peso. Lo tiene Murphy. Así es Murphy. Así es Murphy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Van Gogh. Van Gogh. Es una vergüenza, Van Gogh. Es una vergüenza el arbitraje que estamos teniendo hoy en el estudio estadio. Es una vergüenza el arbitraje que tenemos en esta reunión. Reacciona Murphy. No se le puede dar un segundo al teniente que sabe lo que significa la palabra sobrevivir. Se lo lleva ahora arriba. Lo tiene ahí. Una quebradora al hombro. Cae Vilani. ¿Pero qué cuenta Van Gogh? ¿Qué está contando, señor? Se va arriba ahora. Y le pega. Le quiere romper con rodillazos el bice. Fíjense cómo entra la rodilla. La destrucción de músculo. Está buscando Murphy. Nadie lo puede frenar. Sigue por la punta. Sigue por todo. Le estoy quebrando la clavícula, parece indicar el americano. Dolorido Vilani. Dolorido en la soga. No puede utilizar la soga ahí. Le está haciendo una tortura. Se lo lleva para atrás. Tocándole la nuca y golpeándole la espalda. No, señor. Se va arriba ahora. Ahí está. Maroma está en la patada a la cara. Sí. Cae Vilani en el centro. Cuálida. La clásica toma del teniente. Le cuesta la lucha a Vilani. Está mal el puntero. El estadio lo levanta de una manera emotiva. Fuerza, Vicente. Fuerza, Vicente. Usted puede lograrlo. Fuerza, Vicente. Castigue, Vicente Vilani. Una lucha increíble, mis amigos. Momento dramático en el certamen. Aquí está Vilani. Aquí está el puntero. Vilani. La gente que lo orienta. La gente que le va a subir. La gente quiere ver campeón a Vilani. Lo logrará. Vamos a ver. Ahí está una guillotina. Lo tira. Cae pesado Marfi. Cae pesado Marfi. Ahí está. Se va arriba a Vilani. Vilani que busca la tercera. Vamos a ver. Lo va a buscar. Ahí está. Salto increíble con Tom Niquete. Vuela, vuela, vuela Vilani. El salto del águila rubia. El vuelo triunfal del campeonato. Se cae el teniente Marfi. Está sentido el guerrero americano. Golpea. ¿Qué hace la masa? ¿Qué hace la masa? ¿Para qué ingresa la masa al Estudio Estadio? Esa presencia amenazadora. ¿Qué hace la masa? ¿Qué hace la masa? ¿Qué hace la masa? El gigante de Costa Rica. ¿Qué hace? Ahí está la masa. No, 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 masa. ¡Masa! ¡No, masa! Le quiere robar la moto a Vilani. ¡Vicente, tu moto! ¡Vicente, querido! Vicente, que busca la tercera. Bota la voladora. Mientras tanto la masa pone en marcha la moto. Se está robando la moto de Vilani. Quiere distraerlo. La masa está segundo. Vilani, tu moto, Vilani. El querido Vilani. Mirá al costado Vilani, no. Se fue la masa vilmente. Lo desconcentró a Vilani. Le roba la moto. No sabe qué hacer Vilani. Si seguir la lucha o seguir a la masa. Vilani ama su moto. Quiere seguir luchando. Quiere buscar su moto. Vilani, que duda. Vilani, que duda. ¿Qué hace Vilani? Va a recuperar la moto Vilani. No, es una treta. Es una treta de Van Gogh que cuenta. Tiene que contar antes. Tiene que contar antes, Van Gogh. Le levanta la mano. Le levanta la mano al teniente Murphy. Le levanta la mano. Y vemos a las chicas que acompañan a Murphy festejar este triunfo inmerecido. Victoria del teniente Murphy por abandono. Vicente Vilani no sabía si continuar luchando o ir tras su moto. Y a la moto de Vilani nadie la toca. Vilani fue a buscar su moto y recuperarla de la masa. La treta que aplicó en Afganistán. La complicidad de la masa. Se fue Vilani. Y, ojo, tiembla la tabla de posiciones. Tiembla el liderazgo de Vicente Vilani, querido Montoya.